Música Música El dolor no caduca El último intento de la vida, venga Música Y me dejas ahora Mi espíritu Se irá tras de ti Y cabalgará a día y noche Sin tiempos Soñador y frijote Me cuesta trabajo creer Que no tengas corazón Que yo he sido En tu manera de amor Tan solo Que es tu amor Y en tu escalera Un regalio a quien no Te importa pensar Y hacerle daño Estoy preso en el ángel Estoy preso en el ángel Ahora En el ángel En el ángel Negro Paxi Venso Alcazete Vento Este fue Muy bien, muy bien.